Sean todo más que bienvenidos a un nuevo video de Loque TV El canal más informado de toda América Latina y el mundo Los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificación Para que Youtube les notifique cada vez que suba un nuevo video Bueno mi gente, realmente este caso ha dejado mucha cosa de que hablarse En lo que es la República Dominicana Donde claramente vemos aquí Este caso ha dejado a muchas personas perjudicadas Donde madre se ha tirado a un vacío con su niña de apenas 11 años en los brazos Donde claramente se ha salido a la luz Que hay personas, varias personas tras este gran caso Que es como su padre y su tía Que realmente han dejado a esa familia bastante marcada Ramón Tolentino mi gente pone toda su atención a lo que es este caso Dando aclaraciones bastante sorprendentes Donde realmente esta familia Ahora mismo se ha sentido bastante dolida mi gente Por este gran caso Realmente la madre no debió tomar esa gran decisión De tirarse de ahí mi gente Con su pequeña niña en los brazos Que realmente no tenía culpa de nada Ustedes dejarán en la escala de los comentarios Que opinan sobre esta gran situación Donde claramente la República Dominicana Ha quedado impactada a este gran caso Realmente la justicia dominicana debe de poner un alto ahí Y este gran feminicidio mi gente Que ha ocurrido ahora mismo aquí en este país Ya debe de parar mi gente Porque realmente lo que está pasando últimamente La República Dominicana Se está saliendo del control absoluto De lo que es las autoridades Ustedes dejen su gran opinión en la escala de los comentarios Es más que si mucho menos preámbulos Le mostraré este video completo Para que escuchen las palabras De Ramón Tolentino hacia esta familia Dejen su gran opinión y suscríbanse Ahora veamos ¡Suscríbanse!